¡Muy, pero muy buenas tardes, familia! ¡Buenas tardes, país! Ha llegado el momento de que se pongan a bailar y a gozar junto a la 8. Así que, dejémonos de palabras y que empiece la música. En 1, 2, 1, 2, 3, 4. Llegó la hora de que mueva su cuerpo ahora. Siente mi ritmo que está alboroto. Si quiere estar gozado con bola 8. Ven y baila nuevos sabores que yo te traigo. Si se crea un vigente, soy celeste. Uruguay aquí presente, el canto me lo más grande. Adrenalina en mi sangre. Tengo ganas, tengo ganas de que bailes hasta mañana. La 8 te mueve la cintura, sigue, sigue con locura. Con mi rica tú vas a gozar y con bola 8 lo vas a bailar. Y gozando, bailando, sintiendo. Porque esto arranca así. Bailando, gozando, sintiendo. Hola mi gente, ¿qué está? ¿Cómo están? Imagino que ustedes se preguntarán. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué entiendo? Espera un poquito que te voy a explicar. Este es el ritmo que llega Uruguay para que toda la gente se ponga a bailar. A bailar, a gozar, a sudar, a bailar, mira que te va a gustar. Mira que sabrosa va, es mi plena loca. Baila que te va a gustar, que sabrosa va. Mira que sabrosa va, es mi plena loca. Baila que te va a gustar, vuelve a tenerla. Me gusta la salsa, la con el rap, me tengo enando. Cha, cha, cha. Rock, reggae, tecno. Qué bueno te va, la música a mí me la dijo un amigo. Es el arte de combinar los sonidos. Por eso te digo, veníte conmigo, yo te lo aseguro, será divertido. Mira que sabrosa va, es mi plena loca. Baila que te va a gustar, que sabrosa. Mira que sabrosa va, es mi plena loca. Baila que te va a gustar, que subida. Muevelo, báilalo, bózalo, siéntelo. Y suavecito moviéndole así. Bien gozadito. Bien. Oye, o, cómalo. Bózalo, chavo. Adrenalina en tu cuerpo. Úsalo. Ya tú sabes, mira quién es como, baby. This is a four. Sí, sí, sí. This is a four, 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 four. Yeah, you know. Y subida. A bailar. A gozar. Mira que sabrosa va, es mi plena loca. Baila que te va a gustar. Mira que sabrosa va, es mi plena loca. Baila que te va a gustar. A ver. Oh. Ya tú sabes, you know me. Oh. Go to Uruguay. This is a four, man. Ever sleeping from Uruguay to the world. Sí. Y ahora sí. En el segundo. Y que explote todo, papá. Hey. Hey. No. 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 Loco por volver a verte, yo estoy aquí rabiando y solito a mi corazón, ya no responde porque ya no estoy contigo, el dolor que ya no soporto más que nunca besar tu boca, pudo sobre mi vida esta condena que sin ti ya es a ganar, loco por volver a hablarte y decirte bonitas cosas, y si ya no quieres saber de mí, esa mi vida se alborota, loca, nunca va a haber otra que me quiera como tú a mí me querías, el dolor que ya no soporto, dilo, mi morena ya es ajena, ya no quiere, saber de mi querer, me llevaste todo mi traje, y ahora no sé, yo no sé qué voy a hacer, ya es ajena, saber de mi querer, me llevaste todo mi traje, y ahora no sé qué voy a hacer, loco por volver a amanecer con mi chula, mi negra, mi pelaguita, no pena que pena me dite cuando te fuiste, te llevas teto, mi traje de casa, mi corazón partido, abandona, bueno el olvido que pasó con mi chico, dijo que me prometiste, loco por volver a verte, hasta fui donde tú vivías, tu mamá dijo que te vas a casar y a mí nunca volverías, siempre me dio palcerita, no quiero porque ella es la mía, yo vivo para ella y yo por mí no me importa, ya me digan, 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 digan No se volvió, taza, doli, sabor. Gua, 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 chi, chi, eh. Vámonos. ¿Eh? ¡Gosado! Hacela sudar. Hacela sentir. ¡Dale, vos! Y con la palma, 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 palma Palma, 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 palma Palma, 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 palma Palma, 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 palma. Dena, de conexión a mí Ella no quiere saber de mi querer Te llevaste todos mis trajes Y ahora las se. Chiquito, chiquito, chiquito Con él ya es ajeno y ya no quieres saber de mi querer Te llevaste todo mi traje y ahora no sé qué voy a hacer ¡Sí, sí, sí! ¡Se ve! ¡Claro que sí! ¡Hola, Ocho! ¡17 años de Tresantonia! ¡Interrumpida! ¡Más que un clásico! ¡Báilalo y ósalo! ¡Es rico! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡No se va a ser la sangre! ¡Oh! ¡Y esto! ¡Oh! ¡Se acabó! ¡Oh! ¡Oh! ¡John, John! ¡Bueno! ¡Ha llegado el turno del niño bonito! Del Priboy Pa Camaro Súbalo Oiga Moï, esto está para bailarlo Súbalo el volumen ¿Y qué estamos esperando? Opa Ahora sí A bailar la plena Sí, sí, sí Pa que baile y lo sé Bola 8 Corre, إi'm a bola ¡Lleguo el volumen Órale a leneroleto Órale a leneroleto Órale a leneroleto Jule un Leonardo Jule un Leonardo Jule un Leonardo Un Mario Y se va y así y así ¡Gracias! 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 A la gente de Melo, a la gente de Jung, muchas gracias por el cariño brindado. Y como siempre, Pola Ocho se va a hacer presente ahí. ¡Para que baile los dos! Ese baile del quicoplena y danza y coce, está pesado para las tenas, sí señor. Ese baile del quicoplena y danza y coce, está pesado para las tenas, sí señor. Atención, atención, bailador, bailador, estamos a donde la pena, que está buena, sí señor. Pesta, parra, de la pesa, bailador, baila, lo cosa, lo mueve, lo siéntelo. Pero los huevos no se nota la noche, sí señor. Quicoplena, quicoplena, para que todo allí se mueva. Riva loco, bien sabroso para todo el bailador. ¡Baila, Jola, Bola Ocho! Ese baile del quicoplena y danza y coce, está pesado para las tenas, sí señor. Ese baile del quicoplena y danza y coce, está pesado para las tenas, sí señor. Porque somos uruguayos sí que la gente tiene un ritmo diferente. Libra, tu cuerpo, hambre, tu mente, baila, mira que mi Riva está a llarte. Baila con este ritmo loco, 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 loco. Que te matan con dos cosas a poco, poco a poco. Y ahora que yo tengo mi bola, Bola Ocho. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos. Muchas gracias por tanto. Muchas gracias por todo. A la gente de Agitando, a la producción, al golo. A toda la gente que nos apoya en carnaval, en las fiestas, en los eventos. ¡Bola Ocho! Siempre va a estar ahí, cada vez que tú lo quieras. ¡Se ve! ¡Bola Ocho! Muy buenas tardes. ¡Sigue!